Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de costumbres de Rocío Durcal. Y antes de comenzar este tutorial, los invito al grupo de WhatsApp, que ahí ya hay mucha convivencia, y la verdad está muy entretenido. Y también si eres nuevo en el canal y te sirvió de ayuda este tutorial, pues suscríbete ya que subo videos cada semana o cada tres días. Entonces, también que está la caja de comentarios ahí abajo para que, si tienes alguna petición, pues la coloques ahí. Y pues en su momento, como voy en orden del comentario más viejo al más nuevo, pues ya llegará tu tutorial. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Que vamos a comenzar octaviando ¿Ok? Octaviando estas Tres notas Do Fa Sol ¿Ok? Entonces Y arpegiamos Fa Y arpegiamos Fa ¿Ok? Arpegiando Fa ¿Ok? Pasamos a Do de paso Re Re menor Re menor Re menor Do otra vez Si bemol Y aquí Hacemos de paso El La Aquí Aquí vamos en la mano Izquierda Vamos a hacer Fa menor Y nosotros adornamos en la mano derecha así ¿Ok? Acá yendo en el En el Fa menor Ahora La mayor La menor Y terminamos acá La Entonces Lo voy a hacer Ahora de corrido Con ambas manos Por si se perdieron O O lo que haya pasado Así que Ahí va otra vez lento Ok Ok aquí en Re menor Lo mismo Lo mismo Ok Y comenzamos con el verso Háblame de ti Cuéntame De tu vida Ok Aquí lo que voy a hacer Es que les voy a diciendo Los acordes en el orden De la canción Básicamente son Todos los mismos No hay ninguna diferencia Háblame de ti Re menor Cuéntame Cuéntame Mi mayor De tu vida La menor Ok Sabes tú muy bien Re menor otra vez Que yo estoy Mi mayor Convencida De que tú no puedes Re menor Aunque intente Sol Olvidarme Ok Olvidarme La menor Ok Y otra vez Volvemos a repetir Ese círculo Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Ok Y se repite varias veces Ese círculo Aunque ya No sientas Más amor Por mí Y a veces Vamos a adornarnos Un poquito más Nada más subimos Ok Aunque ya No sientas Más amor Por mí Solo rencón Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es Pero te extraño Pero te extraño También te extraño Ok Aquí adornamos También te extraño No cabe duda Re menor Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Do Ok De do Nos pasamos A la menor Y aquí entra Un solo De violín Ay perdón Perdón Ok Ahí va Cuando entre solo Caemos en la menor Y ahí entraría El solo Y volvemos A repetir Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Y ya me voy a adelantar Porque básicamente Se repite ese círculo Una y otra vez No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ok Y viene la parte final Que me gusta mucho Básicamente Estamos jugando Con Con los adornos De la introducción Ok Con los acordes Ok Entonces Lo voy a hacer lento Ahí va No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ok Ay perdón A ver si no se confunden Porque Como lo estoy haciendo lento Como que los tiempos Este Se me Se me pierden Entonces Ahí va Primer aprendes Así Básico No cabe duda y terminamos aquí en fa, ahora va un poquito más difícil y terminamos en fa, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video